La mansión del abatido líder del cártel de Sinaloa en Jalisco, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, fue subastada por más de 6 millones de pesos. Se trata de la residencia ubicada en la colonia Colinas de San Javier, en Guadalajara, Jalisco, en la que el capo fue abatido por el ejército mexicano el 29 de julio de 2010. Se asegura que los nuevos dueños la pretenden rentar en 75 mil pesos al mes. Guadalajara, Jalisco.La mansión del ex líder del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel Villarreal, fue subastada por más de 6 millones de pesos. Se trata de una residencia ubicada en la colonia Colinas de San Javier, en Guadalajara, Jalisco, en la que el capo fue abatido por el ejército mexicano el 29 de julio de 2010. Según documentos citados por Milenio, el servicio de administración y enajenación de bienes subastó el inmueble en 6 millones 100 mil pesos, dentro de la licitación pública al VIH, con el lote número 99. La colonia Colinas de San Javier es una de las zonas más exclusivas de la Perla Tapatía, la cual está junto a Puerta de Hierro, en Zapopan. El fraccionamiento de lujo donde viven políticos, deportistas y empresarios, cita la silla rota. Una vivienda como la de Nacho Coronel, según este último sitio digital, cuesta entre 8 y 30 millones de pesos. La habitación principal cuenta con jacuzzi, vestidor, regadera, entre otros accesorios. En 2013 la casa se intentó vender en 10 millones 219 mil pesos pero nadie la compró. Cada determinado tiempo bajaba el precio hasta que una empresa inmobiliaria la adquirió, y se ha asegurado que pretende rentarla en 75 mil pesos al mes. A continuación unas fotografías de la mansión por si te interesas algún día rentar. Más información en el blog del narco.com